Volvemos a nuestro país para contarles que la Fuerza Aérea del Perú realiza evacuaciones aeromédicas a pacientes COVID desde distintos puntos del país. Hasta el momento se han realizado con éxito 600 evacuaciones. Cuando la vida está en riesgo extremo, cuando el tiempo juega en contra y la única alternativa es llegar desde otra región del Perú, literalmente volando a un hospital de Lima. Allí está la Fuerza Aérea del Perú. En este momento parte la aeronave 329 con destino a la ciudad de Tarapoto para recoger a un paciente COVID. Esta aeronave que antes de la pandemia estaba destinada para el traslado de la tropa de la Fuerza Aérea del Perú, hoy está al servicio de la ciudadanía. Aeronaves que incluso han sido acondicionadas para transportar a pacientes con coronavirus. Esta es una adaptación que la Fuerza Aérea ha hecho para poder trasladar de manera un tanto más segura a un paciente que tenga COVID. Una protección, ¿no? Es una cámara aislante en donde va a entrar el paciente. En esta cámara va a subir el paciente con una mascarilla especial que ha fabricado la Fuerza Aérea, es una mascarilla rectal, lo que va a permitir también que la respiración del paciente no salga al exterior. No podemos transportar a pacientes que su saturación sea menor al 90%. Pues el paciente baja sentado, médicos de la Fuerza Aérea lo acompañan a él, lo adaptan. También se ha transportado a pacientes críticos por accidentes o quienes requieran operaciones de emergencia. Ha venido transportando carga, transporta personal, tiene transporte VIP para el presidente, pero en esta ocasión también tiene un rol principal para la Fuerza Aérea, que es la que cumple trasladando a pacientes, realizando evacuaciones aeromédicas. Es una aeronave que, como ha visto, tiene la capacidad de poder evacuar hasta 36 personas en las camillas. Tiene dos camillas especiales, que son las camillas PTS, que son para evacuados que deben tener un cuidado más detallado, más especial. Hasta el momento, son más de 600 evacuaciones aeromédicas que ha realizado con éxito la Fuerza Aérea, gracias a un convenio con el Ministerio de Salud. En este otro avión, solo se transportaba a personalidades o presidentes de la República, y ahora es una aeronave-ambulancia. Esta aeronave se diferencia de las demás por la velocidad que tiene. Al ser una evacuación aeromédica, es muy importante el tiempo de respuesta y llegada al lugar del incidente para traer al evacuado en el menor tiempo posible para su asistencia médica. La altura definitivamente tiene un techo de 50 mil pies, lo cual hace que también nos ayuda a llegar de una manera más rápida a nuestro destino. Personal altamente calificado y aeronaves al servicio de los peruanos en el momento que más lo necesite.